La articulación entre la Administración Municipal y la S. Salud Dorada ha fortalecido las líneas del trabajo del Plan de Intervenciones Colectivas, logrando llegar a más gente y mejorando la calidad de vida de los doradenses, gracias a encuentros educativos que les brindan herramientas para cuidar su salud. Durante la jornada en el Centro Poblado de Guarinocito, los referentes de salud oral, seguridad alimentaria y nutricional, salud mental, estilos de vida saludable y salud ambiental abordaron a la comunidad con el fin de reforzar el trabajo que se viene haciendo en cada una de sus líneas de acción. En el área de salud oral, un grupo de madres lactantes participaron en el taller sobre cuidado de la salud bucal de los menores, ya que durante los primeros meses de vida se deben tener cuidados especiales, pues aunque no hay distinción presente,